Vaya. ¿Tú te acuerdas de una batalla que hice contigo, tío? Bueno, batalla. Jugó con tu piel, un poco, antes de comerte. ¿Qué quieres hacer otra en serio ahora? ¿Qué va? Este ha ido a la Rembrul dos veces y es porque se ha comido cuatro culos. Así que a mí no me contes historias. Pero juego que me lo follo en directo. ¿Quieres hacer una batalla cara de lechuga? Venga, va. Estás preparado, el pollito. Sí, estás preparado, sí. Batalla todo, batalla todo. Venga. Batalla los cuatro, pero Borja también. Yo me, por supuesto, pero yo pentilo fuerte. Lo que yo no sé es rimar, pero yo es un millón. Un dos contra dos. Me parece bien. Venga, empiezo yo, empiezo yo. Empiezo yo, empiezo yo. Tú te pareces al calvo de Don Limpio que sale en el anuncio limpiando. Eres el calvo de Don Limpio. Muy buena, muy buena, muy buena. Eras patrón. Moro, te toca. No, no, te toca a ti. Te toca a la cara. Muy buena. Te toca a Escalona, venga. No, venga, todos, todos que son los que salen a hacerlo, va. Pollito, venga, dale. No, no, le toca al de abajo. Ancrepela, ancrepela. Javi, empiezas tú. Enseñales cómo se hace esto, va. Ancrepela, ancrepela, ancrepela. Ancrepela, eso es. Da igual, tú dile que sí a todo y ya está. Tú le miras y le dices que sí y él se queda contento. Ancrepela. Ancrepela. Acapela, Javi. Para un humano, acapela. Acapela, vale, vale, vale. Moro, te digo una cosa, chaval. Yo para humillarte no necesito instrumental. En Mallorca se habla de ti, se habla de ti por mi ciudad. Y lo primero que he escuchado hoy es que nunca vas a admitir que eres bisexual. Oh, oh, oh. Que no voy a admitir que soy bisexual. No me hace ni contigo falta pensar. Porque con la cara de lechuga que tienes se nota que en la discoteca con ninguna chica vas a ligar. Te digo aún más. De un guantazo que te voy a dar, esa sonrisa que tienes te la voy a quitar. Esa sonrisa que tienes te la voy a quitar. Tienes los ojos muy abiertos pero el culo mucho más. Ahí, ¿qué ha pasado? Que el niño ya te mata. Eres el moro de oro y yo vivo hablando en plata. La típica que me tiran todos recicladas. La típica que dicen niños en mis directos cuando no saben nada de nada. Los típicos que ladran, que les compran la ropa a su papa. Pero tú ya sabes, hermano, que nunca vas a ser como soy yo. Soy el hámseo. Uu, 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 uu. Hamza, si la batallas por peso siempre voy a tener más en la balanza. Ay, morito, eres como el Borja. No sé si lo pillas porque solo triunfas en TikTok por ir de maquinilla. Yo no triunfo por ir de maquinilla. Yo no triunfo por ir de maquinilla. Yo triunfo por abrir los ojos y gustarle como hago en TikTok los bailes que se marca tu chica. Tú eres un mariquita. ¿Te lo digo o te lo explico? Hermano, yo soy el mejor rapeando. Lo hace falta. Vas de chulo y te digo a la cara de qué vas. El gatitas ha salido antes para no escucharte más. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Ha salido antes para no escucharme más. Se viene, patrón. Y tú pareces que eres un pagafanta más. Porque eres el tonto que delante de su novia cuando llueve le agarra el paraguas. Me toca, me toca, me toca, me toca. Me toca a mí, me toca a mí. Por favor, José, por favor, ponle la guisna a este parcial. Ey, yo, ey, yo, wasa, wasa, wasa. Dime lo que pasa. Sabes que estamos rapeando en la terraza. Tú sabes que ahora mismo qué me estás contando si das toda la pena. Que te pareces al calvo de ahí, al chema. Hermano, qué me estás contando. Sabes que ahora mismo déjame que yo lo explote. ¿Y qué me estás contando con las gafas de Harry Potter? ¿Protes? Harry Potter. Tú de que te ríes, que escúchame, que me la antochas con la polia, me la brochas, que sabes que ahora mismo te rapeo. Y tú eres un poquito mamón. Y moro a por jamón. Tú cállate, gatitas. Que te pareces al primo de Amador de la que se avecina, que solo haces que te tiritas. Cabrón, eso es buena. Sí. Y el mejor si me pongo en esto. Y este se fue a la Red Bull por comarse un par de puestos. Mira, yo he estado en la Red Bull y he rapeado con BTA, con Force, con Chuty, y hablando de la que se avecina, tu novia siempre me dice, ay Vegas, qué cuqui. Claro que te dice qué cuqui, porque tienes una follada tan grande en el culo como la Red Bull firmada con el Chuty. Calla, calla, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Mira, mira, tú no le puedes quitar la parte blanca al jamón porque no puedes comer jamón. Porque no puedes comer jamón porque no te dejan. Entonces no puedes quitarle la parte blanca. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes por qué no como jamón? Porque soy un buen marroquí y respeto mi religión. Oh, que me ha gustado. Como tú, no respetas a tu señor porque eres un mierdas que bebe vodka y luego se puede apotar delante de su madre, cabrón. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Respondo, respondo, respondo. Respondo, respondo. Sí, 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 sí. Cabrón, tú me llamas cabrón y dices que respondes a tu religión. ¿Y por qué fumas porros? ¿Por qué fumas porros? Fumo porros para olvidar problemas del colocón. Para olvidar que te dejé marcado en tu culo como Messi en la FIFA marcando un gol. Eh, mira, 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 mira. Yo soy el mejor de todos los MCs. Que respetas a tu religión, pues claro que sí. Pero luego sales a la calle y fumas mucho hachís. Otra cosa es que tu religión te pueda respetar a ti. Claro que me va a respetar a mí. Porque si tuviera un arma, tú fueras Donald Trump y te saco de este puto país. ¿Sabes por qué fumo hachís? Voy, voy, voy. Porque soy el mejor que te va a follar jugando al ajedrez, guaparchís. Voy, 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 voy. Vale, vale. Mira, no quiero entrar en las religiones porque eso es un tema que hay que respetar. No quiero entrar en las religiones. Borja, calvo. Está más calvo de uno de mis cojones. No entras en las religiones porque tienes que respetar. Pero dile a tu chica que emprenda a respetar a no quitar los sostones antes que hablar. Este fue el de la Red Bull de verdad. Si solo riéndome de él paso el rato y encima os enseño lo que es improvisar. Mira, eres demasiado malo y eso te lo tengo que decir al momento. Te escucho rapear y tienes de todo menos talento. Y tú eres un creyente que cree en Jesucristo. No sé si lo pillas. Porque chupándosela tanto al morad siempre vives de rodillas. Aquí tengo que admitir que ha sido buena. Ha sido buena, ha sido buena. Está corta, está corta, está corta. Tú, pero espera. ¿El Borja ahora, cabrón? José con sus mierdas. Ahí, José con sus mierdas. Ha sido buena. Este es un duro. Moro, dale tú contra el Borja, tío. ¿Qué es un duro? Dale tú contra el Borja. El calvo quiero darle de verdad en la cara. Calvo. Tira el Borja rapeando. Ojo, cuidado. Yo no sé rapear. Yo no sé rapear. Escucha, Borja. Yo brota lo que queráis, pero rapear yo no tengo flow. Escucha, Borja. Te voy a hacer como el rip cartón. Para tirarte solo tengo que poner un nombre que se llama Mari. Ups, cuidado. Calde el armario y no me seas huevón. Esto es rap. Esto es libertad. Esto es improvisación. Metal gata, Borja. Me tiene que avisar al móvil. Contesta, Borja. Contéstale. Por favor, tío. Rapeate algo, tío. Yo no sé rapear. Yo no sé rapear. Inténtalo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo sentido del ridículo. Yo no soy como José. Mira, ahora se va el otro. Madre mía. Ya está. Se va uno, entra el otro. ¿Qué es esto? Yo, 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 hermano, estamos rapeando. ¿Sabes que ahora mismo yo sí que te lo estoy contando? ¿Sabes? Venga. Rapea tú, rapea tú. Venga. Oye, os propongo una cosa, chicos. Os propongo una cosa. Y si para darle un formato distinto a este directo, por una vez hacemos algo distinto, y pongo las preguntas que hay abajo y contestamos... ¿Y el cartón? Dejate de inventar. No lo dejamos. Bueno, ya son todos soplapolientes. Pero bueno, igual hay alguna interesante. Coño, podríamos hacer algo un poco más didáctico, ¿no? Estamos todo el día tirándonos bif unos a otros. Qué malo es el José. Para vosotros, ¿quién ha ganado? He ganado yo. He ganado yo. He ganado yo. He ganado yo. He ganado yo todo el chat que ponga Moro de Oro. He ganado yo. Todo el chat que ponga Moro de Oro. A ver, yo te tengo que decir que hoy... Le han entrado un par de ya buenas al Moro, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Así me gusta, Calvo. Por fin tienes una buena palabra en tu pie. La religión a mí me ha gustado bastante. Esa está guapa, tío. Está bien. Ha estado bien. Hoy te tengo que decir, pollito de plástico, que no me pareces tan ridículo. Hoy me ha parecido más serio, la verdad. Me ha dado en la boca, me ha dado en la boca, ¿eh? Lo que sí que os tengo que decir es que Javi no se ha trabado ni una sola vez y que va todo muy fluido. Pero hoy me llaman gatita, me gustan los calvitos como el borjita. Vaya temazo, si no me lo hagas. ¿Ves? Ya todo lo que habías avanzado, ya has vuelto atrás, pollito. Todo es Moro de Oro. Es Camelo, chat. Ahí me mira. Eh, me voy content, content, tío. Yo también me voy si me hace mal gatita. Sí, cerramos, tío. Adiós. Adiós.